Bienvenidos a Noticias 1A en la emisión del mediodía. A esta hora el senador Álvaro Uribe Vélez declara ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos. Fuertemente custodiado y en medio de protestas a favor y en contra, llegó esta mañana al Palacio Nacional el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para la indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación que se adelanta en su contra por la supuesta manipulación de testigos. Después de la audiencia, la Corte Suprema de Justicia tendrá 10 días hábiles para decidir frente a la suerte que correrá el senador. La Corte tendría tres opciones. La primera de ellas, declarar archivado el proceso si no se encuentran suficientes pruebas en contra del senador para continuar con dicha investigación. La segunda, continuar con el proceso pero no dictar medida privativa en contra del senador, quien podría seguir su defensa en libertad. Y la tercera, dictar orden de captura y medida privativa de la libertad contra el senador Uribe. Y ha generado polémica en la ciudad que el presidente de la República, Iván Duque, sea el primero en salir a defender al senador Uribe Vélez. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez. Y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia. Que ha trabajado como pocas personas por el bienestar de ese país todos los días de su vida. Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra, honorabilidad. Dos incendios estructurales fueron reportados en las últimas horas en Pereira. Uno de ellos en Mundo Nuevo y el otro en Altagracia. Las conflagraciones consumieron varias viviendas. El más reciente de los casos ocurrió en el corregimiento de Altagracia en Pereira esta mañana, donde cuatro viviendas fueron consumidas por las llamas. La emergencia fue reportada en el barrio León Suárez en la calle Segunda. Y esta madrugada, igualmente fue reportada otra conflagración que afectó varias viviendas en el corregimiento de Mundo Nuevo también en Pereira. El candidato a la gobernación, Álvaro López, visitó los municipios del norte del Valle, pues asegura que estos son los más olvidados del departamento. Álvaro López es de Cartago, quiere ser gobernador del Valle del Cauca por el Partido Conservador. Asegura que sus manos están limpias y sin corrupción. Vamos a trabajar mucho en lo que tiene que ver con la seguridad del departamento, el desarrollo económico, por supuesto el empleo y la infraestructura. Vamos a hacerle a la gente todo lo que tiene que ver el desarrollo de la educación con calidad. Claro, bajo el principio de la libertad, en la familia, el turismo, la cultura, todo lo que convierte un motor de desarrollo al Valle del Cauca, el deporte, la recreación y la actividad psíquica. Vamos a volver a ser campeones de Colombia, vamos a trabajar en otro tema muy importante que tiene que ver con la salud. La salud es un derecho de todos y no un negocio de unos cuantos con poder que quieren convertir al Valle del Cauca en un negocio. Esta correría de Álvaro López llegó a Anser Manuevo. Allí se reunió con el candidato del Partido Conservador a la alcaldía. De verdad que trabajando muy duro con el Partido Conservador, estoy trabajando de la mano con el doctor Álvaro López. Y no, mi propuesta es que voy a ser con la ayuda de Dios primero que todo y del pueblo de Anser Manuevo, el mejor alcalde de mi municipio, porque tengo unas muy buenas propuestas. Estoy apoyando mucho la educación, el deporte, la salud. Y como dijo el doctor Álvaro López, hay que fortalecer, mejorar las vías terciarias de mi municipio, porque si usted mejora las vías terciarias del municipio, son una comunidad que vamos a tener muy contenta. Álvaro López asegura que la candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Clara Luzo Roldán, según algunos, candidata de Dilian Francisca Toro, no asiste a ningún debate porque tiene mucho que responder. Muchas gracias a la gobernación que me ha traído este sitio de Wi-Fi, que me ha servido mucho para hacer mis tareas. Ver YouTube, Facebook, WhatsApp, comunicarme con familia que está muy lejos. Y acá se conecta mucho por la hora de la tarde, porque la mayoría de niños que estudian en el colegio se vienen a conectar a hacer sus tareas. Los ciudadanos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la inversión de 6 mil millones de pesos para 80 zonas Wi-Fi gratuitas. Seis de estas ubicadas en zona rural del departamento, las cuales registran más de 20 millones de sesiones. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. El Deporte Esquindío empató con Fortaleza en el cierre de la fecha 14. Los Cuyauros son líderes con 26 puntos. Los Cuyauros en casa cerraron la penúltima fecha del torneo de ascenso en el Estadio Centenario de Armenia. El Deporte Esquindío se fue en ventaja a los 18 minutos del primer tiempo con anotación de Diver Cambindo, y en donde el arquero de Fortaleza tuvo complicidad al no poder controlar el esférico. El empate para Fortaleza llegaría ya en el segundo tiempo, transcurridos 73 minutos por intermedio de Daniel Rivera luego de un tiro de esquina. Con este resultado, el Deporte Esquindío es primero de la clasificación sumando 26 puntos y en la última fecha visitará a Llaneros Fútbol Club. El gobernador de Risaralda presentó la programación del primer mercado cultural, Eje Cafetero 2019. 250 artistas de la región participarán en este evento. 247 millones de pesos provenientes de regalías y recursos propios serán invertidos en el primer mercado que reunirá en Expo Futuro a 250 artistas y gestores culturales de Caldas, Quindío y Risaralda. Es gratis para expositores y para los visitantes, con tal es que este es un proyecto que no se montó la semana pasada, que es un proyecto que tiene un trabajo de dos años, que es demasiadamente bien organizado, donde esperamos que el domingo cuando es la rueda de negocios, nuestros expositores culturales puedan realmente hacer negocios, puedan mostrar sus fortalezas culturales, pero que al mismo tiempo puedan hacer unos buenos negocios para que empiecen a vivir de su vocación cultural y artística. Este 12 y 13 de octubre, los asistentes podrán disfrutar gratuitamente de una programación que incluye exposición de artes visuales, encuentro de bandas, lanzamiento de libros, conferencias, foros, artesanías, danza, teatro, gastronomía, rueda de negocios, entre otras actividades culturales. Y en Noticias 1A, estos son otros hechos importantes del día. Desde tempranas horas de la mañana fueron adelantadas las diligencias de captura, algunas de ellas en la Alcaldía. Hasta el momento las autoridades no han confirmado los nombres de los capturados. Esta tarde la Fiscalía citó a rueda de prensa para entregar detalles sobre el operativo. Extraoficialmente se ha conocido que las capturas se dan en medio de una investigación por presunto concierto para delinquir, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, entre otros. Pues me parece excelente que el gobernador nos ayude con las vitaminas y todo eso que los niños necesitan, porque la verdad a veces a nosotros los padres económicamente no nos alcanza para la alimentación a los niños. Las madres risaraldenses lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la inversión social de 475 millones de pesos destinados al programa de recuperación nutricional infantil dirigido a 360 niños en Pereira, Dos Quebradas y Pueblo Rico, logrando una disminución en el porcentaje de desnutrición aguda del 7 al 3%. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Y hasta aquí la Noticias 1A. Gracias por su compañía. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.